La mañana era de López Obrador, en donde se iba a conocer el plan de negocios de todo. Pues yo creo que era una medida que esperábamos desde hace muchos años. Siempre hemos tenido presente en las propuestas de la izquierda para que Pemex se liberara de una atadura tan grande. En materia fiscal siempre se le vio como una caja chica que estaba al servicio de gastos irracionales ejercidos por el gobierno. Y entonces era un permanente sacrificio a su fortaleza, a la capacidad de elevar su producción, a tener mayor eficiencia. Siempre se posponían y se posponían a lo largo de muchos años el fortalecimiento de Pemex a partir de un manejo lleno de irregularidades y también con una carga fiscal inmensamente grande que lo tenía atado para desplegarse como una gran empresa a nivel internacional. Incluso en ese tema de la carga fiscal, 128 mil millones de pesos, según la cifra que surge, ya no se va a pagar Pemex vía impuestos. ¿Cómo se va a cubrir ese hueco para que el gasto del 2020 no tenga ese faltante? Bueno, yo creo que la comparecencia de Arturo Herrera el día de hoy, su ratificación el próximo jueves va a ser una ratificación muy fuerte, le va a dar mucha fortaleza al secretario de Hacienda y de forma inmediata, pues él siento yo que uno de sus grandes retos es convocar a un gran acuerdo entre todos los sectores sociales y productivos del país con el propósito de que elevemos de manera sustancial el gasto el próximo año, que atendamos en forma creciente un sistema de salud desmantelado por las anteriores administraciones, un sistema educativo también con muchas carencias, mayores inversiones en todo el área de comunicaciones, es decir, creo que a partir del próximo jueves el nuevo secretario de Hacienda está en las posibilidades de hacer un llamado para un gran acuerdo que nos permita sacar adelante la economía y garantizar un presupuesto suficiente para el 2020 y movilizar la totalidad de los recursos en lo que resta de 2019 para que en los próximos años el crecimiento de la producción y la generación de empleos llegue a los niveles que requerimos. ¿Pero eso cómo compensaría, cómo cubriría este hueco que va a quedar de 120 tantos millones? Bueno, mire, nosotros vamos a mantenernos en el compromiso del presidente de la República de no incrementar tasas, de no generar mayores impuestos. Creo que la parte de los ingresos tiene dos etapas, una que se abre a partir de la llegada del paquete económico el próximo 8 de septiembre hasta concluir el primer trienio del gobierno donde el esfuerzo debe estar centrado en ordenar el actual sistema tributario. Tenemos muchas fuentes de ingreso que no hemos explotado, no se han generado las condiciones para todo el potencial recaudatorio que se tienen, hay muchos mercados que están fuera de la regulación fiscal, la evasión sigue siendo enorme. Entonces, creo que 2019, 2020 y 2021 deben de constituir una primera etapa para ordenar el actual sistema fiscal y fortalecer los ingresos que nos permitan elevar de manera sustancial el gasto para invertirlo en la actividad productiva. Hay muchos elementos que tienen que ser puestos a debate, yo he insistido en algunos de ellos, uno es todo el comercio digital, todo el comercio electrónico, ya los nuevos acuerdos internacionales permiten a los países en lo individual establecer medidas de regulación fiscal, hay una carencia enorme de recursos en el sector salud y creo que la revisión de tabaco, de alcohol, de bebidas azucaradas tiene que actualizarse, creo que hay solamente sin necesidad de subir tasas ni nada, revisar los gastos fiscales en el impuesto sobre la renta, la facturación falsa sigue siendo un boquete muy grande que está dañando los ingresos, este gobierno ha dado pasos importantes en acabar con todas las condonaciones que estaban dirigidas a grupos de potentados, mejorar los niveles de recaudación, entonces yo creo que si tenemos posibilidades de que 2019 en septiembre, octubre o noviembre pues pudiéramos establecer una serie de medidas para el fortalecimiento de los ingresos en nuestro país y cubrir las necesidades de gasto. Ya siempre esperábamos que hubiera alguien que liberara Pemex de la carga fiscal tan enorme para hacerle una empresa productiva y hoy afortunadamente en la mañana pues el presidente de la república ha dado este paso, yo creo que en los próximos años tendremos una empresa con mucha fortaleza y con mucha productividad. Dos cosas, ¿es la salvación de Pemex? Es una medida y una propuesta que coloca Pemex en una ruta de fortalecimiento productivo y que por lo tanto va a generar mayores niveles de desarrollo en el país. Y lo segundo, cuando el doctor Urzúa se fue de Hacienda, se señala que una de las advertencias que hizo es que este plan de negocios de Pemex provocaría el desplome no solo de la empresa sino también que ya se caiga definitivamente en la recesión y todas estas complicaciones económicas precisamente por los términos en los que viene el plan. ¿Eso usted lo podría descartar? Sí, yo creo que al contrario los pasos que se han dado con el anuncio del día de hoy son pasos muy sólidos en la dirección correcta, yo estoy convencido de ello, siempre hemos peleado y luchado por que este paso se diera, tuvimos que esperar años y años, afortunadamente se han dado ahora y a partir del jueves el doctor Arturo Herrera creo que tiene todas las posibilidades de convocar a un acuerdo nacional para el incremento de las inversiones productivas. ¿Efectos mínimos entonces? ¿Cómo? No, 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 él es una persona respetable para mí, para mí es una persona respetable. Entonces con ese plan efectos mínimos, porque finalmente todo esquema trae efectos a la economía general, ¿podríamos hablar de efectos mínimos? Yo creo que como todo tiene efectos y grandes virtudes, es una inversión necesaria que se tiene que hacer en la principal empresa del Estado, se ha dado el paso correcto, la medida es acertada, creo que es muy importante que el nuevo secretario de Hacienda salga con muchísima fortaleza y convoque de manera inmediata a una discusión de las políticas públicas y un acuerdo nacional, porque requerimos en estos momentos esfuerzos adicionales de todos los sectores. ¿Pero sí visualizando los efectos de daños durante la desastre para el mundo? No, son pasos importantes que van a fortalecer en el corto y en el mediano plazo a la principal empresa del país y van a hacer una garantía del desarrollo económico. Yo creo que ha sido, siempre habíamos querido esto, cuando menos nosotros, siempre habíamos querido que se lleve este paso, afortunadamente hoy lo han anunciado, cuenta con todo el respaldo y creo que ahora hay que dar un paso adicional y creo que es este acuerdo al que el nuevo secretario de Hacienda debe de convocar para enlevar la actividad productiva en el país, fortalecer los ingresos de todas las haciendas, municipales, estatales, nacionales, invertirlo en mucho que nos falta, en educación, en salud, en infraestructura, en agua, ya son áreas y sectores que no pueden continuar con el descuido que trae desde hace muchos años. Diputado, y en este contexto de la Corte Nacional, ¿insistirá usted al voto titular de Hacienda en predicar la tendencia en la Corte Nacional? No, bueno, ahorita todo está a debate, todo está a debate. Eso no, todo está a estudio, o sea, todo está a estudio. ¿Sigue en la mesa? No es una cosa en lo particular. ¿Sigue en la mesa? Pues vamos a discutir todo, yo creo que Arturo Herrera va a salir muy fuerte de la ratificación de la discusión del jueves y tendrá toda la fortaleza y la autoridad para convocar este acuerdo nacional. ¿Habrá coincidencia entre Arturo Herrera y usted? Vamos a trabajar juntos en la construcción de un gran acuerdo para elevar la actividad productiva en el país. Tenencia incluida. Usted lo... Usted... Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Diputado, pero se están exponiendo a que el presidente lo conviera a respetar, ¿no? Porque él no le escuchó. Bueno, con permiso. No, con permiso. Querían así. Hay muchas cosas, la зар洲, ¿no? Entonces vamos a hacer legal equals a ourselves. Gracias.